Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy D.A. Prieto, estamos en una noticia bastante importante para el canal secundario Y es que Mass Effect 3, que salió ayer a la venta, ha salido para las dos versiones, Playstation 3 y Xbox 360 Y la noticia es que Mass Effect 3 para Playstation 3 es bastante peor que la versión de Xbox 360 Y con esto no me matéis porque no lo he dicho yo, lo he dicho Digital Fundry, un estudio que ha hecho una comparación Pormenorizada sobre la tasa de fotogramas que tienen ambas versiones, tanto la de Playstation 3 como la de Xbox 360 Que la podéis ver aquí en la descripción del vídeo, el vídeo que han hecho, el comparativo En este vídeo puedes apreciar como la versión de Xbox 360 de Mass Effect 3 mantiene a menudo, también hay bajadas Pero los 30 fotogramas por segundo casi todo el rato para que la imagen sea fluida Mientras que la versión de Playstation 3 baja de forma continua a 20 fotogramas por segundo O incluso menos, incluso llegan hasta los 14 fotogramas por segundo Lo malo es que Digital Fundry ya había informado de esto, de que en la demo aparecida, tanto en las dos versiones Había una caída importante de fotogramas en la versión de Playstation 3 BioWare no ha hecho nada al respecto en la versión final y si quiere arreglar esto tendrá que trabajar en futuros parches Para optimizar la versión de Playstation 3 Así que nada chicos, esperemos que la optimicen y que la gente de Playstation 3 también pueda disfrutar de un juego en condiciones Como los usuarios de Xbox 360 Lamentablemente, un nuevo juego que sale bastante, con bastante diferencia gráfica en la versión de Playstation 3 En diferencia a la de Xbox 360 Así que nada chicos, espero que la arreglen, like y faos si os ha gustado la noticia Y nos vemos en la siguiente noticia ¡Gracias!